Oiga, yo no sé qué pasó, pero resultamos en Sogamoso. Estamos aquí en el centro de Sogamoso, en la plaza principal. ¿Es la qué? El Parque del Sol. El Parque del Sol. Aquí podemos ver por qué se llama el Parque del Sol. Vamos a ir a comer a un sitio, unas hamburguesas súper recomendadas. Vinimos a comer en un lugar que se llama House Burger. Ya pedimos las hamburguesas, vamos a mirar qué tal son y pues ya lo vamos. Bueno, ya nos llegó la comida, se ve delicioso, todos pedimos criolla, se ve muy muy rica. Entonces yo pedí una criolla, viene así. Con papitas. Bueno, ya terminamos de comer, estaba muy rica, estaba muy buena, estaba grande, recomendada, estaba muy muy rica. ¿Cómo quedaste, amor? ¿Cómo quedaron? ¿Bien? ¡Qué condiomés! Con mucho gusto, con mucho gusto, me estoy queriendo muchachito. Quedamos bien, está recomendado. Después de comer hamburguesa nos fuimos por el postre a otro pueblito muy cerca, escuchando Bad Bunny. ¡Gracias! 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 Gracias.